Al hacer un balance de los logros de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que su administración será conocida por haber impulsado empleo, la educación y la infraestructura. Nunca antes en ningún periodo de ningún gobierno se habían generado tantos empleos y vamos a llegar a ser o a generar prácticamente o a generar condiciones para la generación de prácticamente 4 millones de empleos cuando concluya esta administración. Al encabezar la entrega de la construcción carretera Cardel-Posarrica, Tramonautla Gutiérrez Zamora sostuvo que su gobierno impulsó la inversión. Esta también ha sido la administración de la inversión, de la inversión extranjera directa que es la que se puede medir por las divisas que entran a nuestro país y de la inversión extranjera o de la inversión también nacional. ¿Qué posibilitará que sigamos esta ruta de sumar los esfuerzos a la inversión que realiza el gobierno que nunca será suficiente sino que se demanda mayor inversión y por eso la invitación invariable al sector privado para que arriesgue y para que invierta en nuestro país? ¿Qué posibilitará que mantengamos esta ruta? La confianza. La inversión privada no llega a un país si no hay condiciones de confianza, si no hay respeto al Estado de Derecho, si no hay respeto al inversionista, a lo que está arriesgando. En este marco el primer mandatario destacó que su gobierno también promovió la educación de calidad. Ha sido también la gestión que ha prohibido la educación de calidad, una educación que poco a poco se está sintiendo en las escuelas porque no podemos condenar a las generaciones de hoy a que el día de mañana por no tener los elementos formativos estén condenados a la frustración o al fracaso. Queremos que tengan oportunidades de éxito y de crecimiento personal y eso se logra solamente a través de una educación de calidad. Finalmente el presidente Peña Nieto reiteró que su gobierno también ha promovido la infraestructura en el país. Son estas obras las que nos permite ser también el gobierno de la infraestructura carretera. Son 52 autopistas las que estaremos entregando en esta administración, prácticamente 40 ya puestas en operación con la que hoy estamos inaugurando. Y esto prácticamente significa el doble de kilómetros construidos en autopistas, prácticamente o casi el doble de los que se lograron construir en la pasada administración. Con información de Araceli Rivera, Notimex.